32 muertos, el saldo de la tormenta tropical Earth tras el paso por Puebla municipios afectados, otros más se solidarizan con esta tragedia para enviar ayuda Tehuacán por supuesto no se queda atrás y abre un centro de acopio en unos instantes los detalles también le informa a usted que un policía herido de bala en la zona de San Diego Chalma mientras realizaba una reducción de rutina en el contraste otros más son denunciados por abuso de poder haber golpeado e incluso robarle las pertenencias a unos ciudadanos los hechos el fin de semana fueron a abandonarlos en terrenos entre Villahuatlán y Chapulco la denuncia correspondiente y los detalles en instantes bienvenidos a informativo 50 el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen deberían de ver cómo está esa gente que se incolestía con día en el caso de los niños donde están los niños y otros te van a matar y cuando te dicen en algún momento tu vida te coloca frente a un espejo y te das cuenta eres el resultado de muchas historias y tienes que decidir cuál será la tuya qué imagen de ti vas a dejar en el muro de la vida elige ser la mejor versión de ti en la Universidad del Valle de Puebla UPP, mi mejor yo la infraestructura nos conecta y crea más oportunidades económicas es por eso que el gobierno del estado de Puebla ha construido y modernizado más de 3.100 kilómetros de vialidades puentes y carreteras para que tú y tu familia estén mejor comunicados asimismo construimos una red de ciclovías y hoy recorrer la ciudad es más fácil y seguro gracias a ello hemos atraído nuevas inversiones generando más y mejores empleos así se ve el cambio juntos seguiremos transformando Puebla es el lunes 8 de agosto lo más relevante de las noticias que se han generado en Tehuacán y la región en las últimas 24 horas soy Germain Olasco Damián, vamos directamente a la información el paso del huracán Earth por Puebla dejó grandes afectaciones más aún en las últimas horas la confirmación del incremento de números de víctimas humanas 32 de acuerdo a los reportes que se han generado desde el gobierno del estado así como de la Secretaría de Gobernación luego también de que estas afectaciones concluyeran incluso con el derribo de varios cerros otras tantas infraestructuras que no aguantaron el soporte de esta tormenta tropical que el fin de semana también aquí en Tehuacán se registró hasta el momento las autoridades de la región del Valle y de la Sierra Negra no han confirmado algún daño sin embargo en esta zona de la Sierra Norte en el transcurso del fin de semana los daños fueron considerables de acuerdo a las versiones de las autoridades se sabe que la cifra de fallecidos tras el paso de esta tormenta tropical que primero inició como un huracán y se fue debilitando asciende ya a 32 y es que la Dirección Nacional de Protección Civil recibió la solicitud de ampliar la declaratoria del estado de emergencia para 29 municipios poblanos mismos que podrían recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres con DEM por supuesto esta la información a detalle y el recuento de lo que sucedió la cifra oficial de fallecidos en Puebla tras el paso de la tormenta tropical Earth asciende a 32 la Dirección Nacional de Protección Civil recibió la solicitud para ampliar la declaratoria cabe destacar que las comunidades permanecen incomunicadas entre ellas Caltepuxla y Chachihuaxla ambas de Tlahola en donde también reportan 15 planteles educativos con daños estructurales entre ellos bachilleratos para el caso de Wauchinango y los daños se extienden a una decena más de planteles en total suman 25 afectaciones menores sin embargo se informó que 8 escuelas tienen daños graves y es posible que no puedan reanudar sus clases la próxima semana lo que involucra a una población de 2.800 alumnos en diferentes zonas de este estado esto se dio a conocer al término de la reunión entre delegados federales y secretarios del estado encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el que también participó fue Ricardo de la Cruz Musalén director nacional de protección civil el rastro al Heard además de los daños en Wauchinango provocó afectaciones en Tlaola Jicotepec Juan Galindo Zacatlán Hueyapan Tlatlauquitepec y Zacapuáxtla esto en la Sierra Norte el gobernador indicó que el paso de esta tormenta tropical afectó zonas dispersas en la entidad pues también se reportan daños en Chichotla Esperanza Quimiaxtlán y el Osochitlán enclavados en la Sierra Negra e incluso en la Mixteca particularmente en Huehuetlán el Grande Moreno Valle informó que 28 unidades de maquinaria pesada se han dispuesto para las labores de limpieza en caminos obstruidos en tanto la cifra de desaparecidos la autoridad aún no cuenta con el cálculo económico de los daños y aunque continuaban los trabajos de búsqueda de personas tampoco existe la cifra oficial de estos desaparecidos ya que en la emergencia muchas familias no tuvieron tiempo para avisar a donde se dirigían y lentamente se están ubicando informativo 50 se estima que las lluvias continúen en las próximas horas también por supuesto producto de las tormentas tropicales en turno y otras contingencias climatológicas la ayuda en Tehuacán empieza a llegar empieza a concretarse y será el próximo viernes cuando determine la cantidad específica que se traslade hasta estos municipios de la Sierra Norte por lo pronto este día la convocatoria para una colecta de víveres se estarán recabando en la zona de la dirección de grupos vulnerables que se ubica en las antiguas o lo que ocupaban las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tehuacán en Reforma Norte los detalles a continuación ante los daños que se registraron este fin de semana en los municipios de la Sierra Norte por el paso de la Tormenta Tropical Earth la dirección de grupos vulnerables de Tehuacán instalará un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas la directora de grupos vulnerables Carla Torres García detalló que concentrarán apoyo en especie de la ciudadanía en esta zona para poder apoyar a los municipios de Tlaola Chaltepec y Huachinango tras las muertes y afectaciones que dejó a su paso apuntó que se requiere agua embotellada comida no perecedera ropa medicamentos y accesorios de primeros auxilios utensilios que consideró por ahora son los de mayor demanda en la zona de emergencia dijo que desde este lunes reciben la ayuda en las instalaciones de la oficina municipal que se ubica en Avenida Reforma Norte 216 de la ciudad de Tehuacán donde antes ocupaban las instalaciones de la Cruz Roja la colecta permanecerá hasta el próximo viernes y recibirán los apoyos desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas una vez que se concluya la colecta se coordinarán para llevar el apoyo a las zonas afectadas y entregarlos a las familias que los necesiten Informativo 50 Germain Nolasco Damián Mientras tanto regresando a la realidad informativa de Tehuacán pareciera ser que la tormenta tropical que provocó daños no es ajena a lo que en Tehuacán se ha registrado otra tormenta pero de vicios también cargados de la delincuencia y es que mientras elementos policíacos realizaban sus trabajos y revisiones de rutina tras el reporte oportuno de un sujeto armado además de escandalizar y tomar en la vía pública el mismo fue el responsable de herir a un elemento policíaco del grupo táctico los hechos se registraron la noche de este domingo en la zona de San Diego Chalma el calibre .45 la víctima el elemento policíaco que fue ingresado al hospital municipal de Tehuacán su estado se recupera por supuesto los médicos lo reportan como estable mientras tanto en el contraste de elementos policíacos que cumplen con su deber otros más se les da por extorsionar golpear a la gente y robarles de acuerdo a la denuncia que consta en la Contraloría Municipal de Tehuacán dos ciudadanos fueron víctimas no de la delincuencia sino de las actitudes poco correctas de elementos policíacos que al filo de las 21 horas del pasado sábado optaron por golpearlos darles un levantón privarlos de su libertad y abandonarlos en territorio de Miahuatlán y Chapulco esta la indignante narrativa que por supuesto de comprobarse debería ser castigada por los mandos policíacos más aún deberían por supuesto exigir que se investigue a detalle para que este tipo de acciones estúpidas no dañen más la imagen deteriorada de por supuesto la policía de Tehuacán la narrativa a continuación fueron los oficiales de aquí la policía municipal yo venía del trabajo y venía tranquilo nomás de repente se paró la patrulla y ahora sí el oficial que venía manejando se me vino encima y me golpeó ¿cuántos eran amigo? eran dos dos sí eran dos este ya el el otro ahora sí se me vino encima y me pateó en la rodilla ahorita la rodilla ahora sí que no puedo caminar bien y este brazo porque a la hora de que me tiró ahora sí yo me caí y traté de cubrirme pero sí me acabó de pegar aquí en la rodilla y en este brazo ¿esto cuándo fue y en dónde? el día de sábado fue el día de sábado salimos de trabajo y fue aquí sobre la avenida García Crespo alrededor de ¿a qué hora? eran las nueve de nueve a nueve y media en la noche tú venías caminando sí, yo venía caminando y este nada más así de repente y no o sea ni siquiera me dijo que una revisión de rutina o algo nada nada más así como vino ahora sí se me vino encima y me empezó a golpear y todavía hasta me robó todo lo que traía ¿cuánto traías? traía mi cartera traía 2300 y un celular un Samsung Galaxy y este y ahora sí que también aquí en el ahora sí que en el estómago también viene muy y eso fue a consecuencia de qué patadas o qué te hicieron sí yo como que de inconsciente ahora sí no sé de qué es no sé de qué fue esto de vuelta sí primero sí ahorita ya se me está calmando se me está se me está calmando un poco el dolor ajá porque ahora sí que el día de ayer lo tenía como que más más inflamado ajá y me dolía más ¿te diste cuenta qué unidad de la patrulla era? ahora sí que no no me di cuenta no porque o sea yo iba caminando y se paró la patrulla más atrás de mí se paró atrás de mí y así como se bajó el oficial se me vino encima yo cuando cuando volteé yo ahora sí que yo cuando volteé la mirada lo primero que hizo me dio con el puño cerrado en la cabeza y aquí en la nariz y ya de ahí este ahora sí se me puso como borroso pues ya no pude ver nada y ya de ahí el otro su otro compañero que venía pues ahora sí que me me pateó en la rodilla y ahorita todo esto ahora sí viene viene vendado y todo por lo menos de que aquí de la rodilla por lo menos que me pegó ¿cómo los identificarías o cómo eran los dos el policía? pues uno sí era un poco alto este sí tenía un poco de cuerpo y medio claro de color y al otro era más ahora sí más chaparro y igual delgado y ya de ahí este me subieron a la patrulla pero me subieron en la parte de la cabina de atrás pero este me subieron boca abajo y ya de ahí me fueron aquí por el rastro de aves y ahí por el rastro de aves y este ¿te anduvieron paseando por la ciudad por las calles o qué fue no ¿qué tiempo fue lo que que duraron golpeándote? ahora sí que no no me acuerdo porque sí quedé como inconsciente un tráiler se quedó sin frenos y provocó una carambola esto en el acceso principal de San Lorenzo Teotipilco una mujer arrollada y atendida por paramédicos el tráiler se impactó con dos unidades más los hechos a la altura de la gasolinera informativo sincrono allá en Aquincuagenario muerto presuntamente se trataba de un indigente que broncoaspiró Cruz Roja llegó al lugar para verificar los signos vitales del masculino quien ya había muerto y fue encontrado en la calle Álvaro Obregón y 16 Oriente la tarde de este domingo informativo sin cuenta mientras tanto lo ayudó a ubicarnos hasta la junta auxiliar de Santa María Cuapan la tradición y por supuesto la gallardía con la que portan sus vestimentas mujeres de esta población en el marco de la feria patronal y por supuesto la edición número 17 de la carrera de la tortilla este fue el evento que así se desarrolló en lo que ya consideran la capital del mundo la capital de la tortilla Santa María Cuapan mujeres de Cuapan buscan conservar la tradición de la tortilla a mano participaron 137 mujeres en la carrera de cada año por lo menos desde hace 17 ediciones se lleva realizando en el marco de la feria patronal a Santa María Cuapan en honor a la Virgen de la Asunción más de 137 mujeres que participaron oriundas de la comunidad con tenate algunos kilos de tortilla así como su vestimenta típica rebozo guaraches y blusas algunas descalzas llegaron a la meta en la explanada del Palacio Auxiliar tras su salida en rayón número 7 cabe puntualizar que en esta región de Tehuacán Santa María Cuapan es considerada como la capital mundial de las tortillas hechas a mano por mujeres que diariamente distribuyen en calles colonias así como poblaciones aledañas por ello dicho evento busca enaltecer su labor y conservarla es una emoción grande desde como le nació participar en esta carrera señora para bailar porque de cuando inició la carrera de la tortilla vamos a recibir con un fuerte aplauso al mariachi y después mis hijas dejaron de participar ya que se va a participar en esta carrera de la tortilla ¿cuántos años vendiendo tortillas señora? tiene como 50 años 50 años porque desde chiquita uno comienza a vender tortillas ¿se canso usted? ahorita no no se siente no se siente cansancio todos los días ese ritmo de trabajo de ir a caminar no se siente cansado ¿a qué hora se empieza usted a trabajar señora? a las 12 del día y terminamos a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde pero al poner el histamal a moler ¿a qué hora empiezan? a poner el histamal como a las 11 de la mañana a lavar el histamal y le mandar al molino esas horas uno comienza a esperar la masa que llegue y a moler ¿a dónde van a repartir a Tehuacán? a Tehuacán y mis hijas venden en el mercado 16 de marzo una emoción bonita para también dar paso a lo que es la festividad de la Virgen de la Asunción o sea yo participo nada más para que no se pierda la tradición y también les hago una invitación a las jóvenes a que ellas participen que se animen porque nosotras andamos repartiendo todos los días en Tehuacán ya somos muy conocidas vendemos tacos novelas enchiladas y este pues es una emoción participar estar acá con mis compañeras las borpeñas es una emoción también ponernos nuestro traje muy típico y que no se pierda esa tradición que siga a partir honra honra para el pueblo de Santa María Guapa uno va para abajo vean ellos van para arriba porque son niñas muchachas por eso mucho agradecimiento del pueblo de Santa María Guapa ¿Usted cuántos años hizo tortilla? un borzote a las personas que están poniendo las vallas ¿Cuántos años tiene usted? de retirarlas para que las personas Formativo 50 Germain Nolasco Damián Con la participación de más de 100 infantes concluyó este lunes el curso de bomberos pequeño bigradista junior uno de los principales fundadores Anastasio Sánchez Cruz los infantes fueron capacitados en primeros auxilios en la que podrán ayudar para abatir cualquier emergencia Informativo 50 Un adolescente de 15 años de edad quedó a disposición de las autoridades competentes como presunto responsable del homicidio de tres mujeres en el municipio de Cañada Morelos se trató de su madre su hermana y una tía a quienes mató a balazos tras el deceso de quienes fueron identificadas como Perla del Carmen de 18 años de edad Jazmín de 25 años y Lorena de 38 años el Ministerio Público de Ciudad Cerdán inició la carpeta de investigación 1138 diagonal 2016 las diligencias se llevaron a cabo en Avenida Camino Nacional sin número en Puerta Cañada municipio de Cañada Morelos donde se encontraron los cadáveres de la hermana y la tía del detenido semi enterrados en el patio de la vivienda el cuerpo de la mamá fue hallado en un pozo seco a unos 3 metros de profundidad en su declaración el adolescente únicamente refirió que mató a sus familiares porque estaba enojado con ellas el ahora detenido quedó a disposición del juez de control se le localizó en la casa donde ocurrieron los hechos entre las pruebas que se van a presentar en su contra está un colchón en el que se encontró sangre que intentó limpiar y su arma utilizada el triple homicidio fue perpetrado en una recámara del domicilio informativo 50 tener asistencia médica es un derecho fundamental para todos los poblanos es por eso que el gobierno del estado de Puebla ha invertido 86% más en salud que en los últimos 30 años anteriores a esta administración gracias a ello contamos con más clínicas y hospitales con la más alta tecnología pasamos del lugar 29 a la cobertura universal y hoy somos primer lugar en acceso a servicios de salud a nivel nacional así se ve el cambio juntos seguiremos transformando Puebla gigante de los pisos baños y azulejos de Tehuacán presenta recuerda que este es el programa con sentido de la mañana con tu amigo Giovanni porque la gente de aquí de San Gabriel Chilac se caracteriza también por ser muy trabajadora muy luchona me invito a que se mantenga al tanto de las noticias y nos siga a través de nuestra página en internet www.canal50tehuacán.com y disfrute de la programación musical las 24 horas del día de lo más importante de las noticias está usted informado también síganos en Facebook nos encuentra como canal50tehuacán y en Twitter como arroba canal50 a nombre de la producción de Triángulo Comunicaciones que tenga usted un excelente inicio de semana laboral pásela bien y recuerde lo que mañana será noticia usted aquí ya lo vio deberían de ver cómo está esa gente que se infelizía contía ¿dónde están los niños? ¿dónde están los niños? y los otros van a matar ¿dónde están los niños? ¿dónde están los niños? así radically ¿sí? Gracias.